Hola amigos, hola nuevamente. Yo les comentaba que íbamos a estar hablando sobre los residuos compostables y de eso vamos a estar charlando con Luis Menchaca, director y cofundador de VitaTerra. Nos vinimos hasta acá, cerquita de Colón, para que nos cuente un poco qué es lo que se hace con el compost que generan. Bueno, buenos días. Hola Camila, hola a todos. ¿Hace cuánto arrancaron y con qué objetivo con VitaTerra? Mira, VitaTerra es un emprendimiento que arranca hace unos 5 años con el objetivo de gestionar el abono de una empresa familiar, una granja avícola que tenemos. Y bueno, una vez que estábamos instalados acá gestionando ese abono, nos dimos cuenta que había una necesidad creciente de un montón de agroindustrias en la zona, Montevío Rural, donde estamos instalados, que necesitaban alguna alternativa para poder darle una buena disposición a sus residuos. Y bueno, así es que hoy VitaTerra recibe de todo un poco, ya el abono en nuestra granja pasó a ser un detalle y empiezan a haber residuos de cáscara de naranja, serrín, contenido ruminal, de todo un poco. ¿En qué consiste esta planta de compostaje? Bueno, acá lo que hacemos es recibir los residuos de las distintas corrientes agroindustriales, los mezclamos de determinada manera y en esa mezcla es que se dispara el proceso de compostaje. Lo que hacemos acá básicamente es acelerar un proceso biológico natural. ¿Y cómo sería el proceso de trabajo? Ya vemos que está llegando un camión, ¿no? Con algunos residuos, los bajan, ahí los descargan y después ¿qué pasa? Mirá, esa es una playa de descarga que está acondicionada para que no haya pérdidas ni filtraciones ni nada. Es una playa de hormigón donde se reciben los residuos. Después con las palas mecánicas ese residuo se dispone en pilas, se hacen unas pilas de unos 40, 50 metros de largo y se van mezclando de determinada manera para que el proceso de compostaje se dé, ocurra lo más rápido posible. ¿Y cómo se realiza el monitoreo de todo este proceso? Bueno, contamos nosotros hace aproximadamente un año, tenemos un equipamiento en el laboratorio propio, podemos monitorear la temperatura de las pilas, podemos monitorear el pH de las pilas, también podemos monitorear la conductividad eléctrica, ya eso más del producto terminado. Y bueno, con esos parámetros nos vamos basando para saber en qué etapa del proceso estamos. Ahí estamos viendo en este momento que está saliendo en la tele un termómetro puesto en la tierra. Perfecto, no, no me digas tierra. Perdón, perdón, en el compost. ¿Ya es compost? ¿Ya es compost ahí? No, eso todavía no está terminado. Eso está ahora en una fase termófila, que es una fase donde levanta mucha temperatura los residuos. Entonces, eso se sanitiza todos los residuos, se sanitiza el producto, se inhibe en la germinación de las semillas. Y bueno, esa es una de las cosas que se hace diariamente en todas las pilas, se van pinchando con el termómetro y se va conociendo la etapa en la que está para poder pasarle la compostadora o no, que ahí creo que la están viendo en cámaras. Y bueno, con ese proceso se va dando un producto más homogéneo, que tiene un aspecto de tierra, es verdad, pero que no tiene nada de tierra. No tiene la mezcla. Nada de tierra, o sea, parece tierra, pero no tiene tierra, es materia orgánica. ¿Cuáles son los componentes que tiene este compost que se logra? Bueno, mirá, tenés un aporte muy grande en materia orgánica, casi un 30%. Tenés macronutrientes, que son fósforo, potasio, nitrógeno, que son los macronutrientes más importantes para que las plantas puedan crecer y desarrollarse de la mejor manera. Me comentabas hace un ratito que hay más de una categoría de compost. Sí, tenemos dos categorías. Tenemos el compost común, que esto se produce desde el proceso de compostaje normal y tradicional que estamos haciendo acá. Eso se pasa después por una zaranda cuando se embolsa. Y después tenemos el compost premium. Ahí nosotros agregamos perlita, agregamos cáscara de arroz, le damos un tamizado más fino al producto para que pueda ser utilizado en flores, en jardines, en plantas más delicadas, de repente en alguna huerta. Y así podemos tener un producto más sofisticado, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué ventajas se encuentra entre el compost orgánico en relación al químico? Mira, el compostaje es un fertilizante de liberación lenta, es un producto que es amigable con la tierra, es un mejorador de suelo, o sea, más allá de las cualidades nutritivas que tiene para las plantas, tiene también unas propiedades que logran mejorar los suelos. Los suelos erosionados, los suelos que están compactos, que ya están gastados de tantos años de utilizarlo. Bueno, el compostaje viene a mejorar esos suelos, le mejora la circulación del aire, le mejora la circulación del agua. Entonces, claro, las plantas obviamente responden a eso. De repente no responden mañana o pasado, pero en un mediano plazo tenés un impacto notorio. Y para cerrar, nos contás un poco cuál es el destino de este compost. Bueno, son variados los destinos, la verdad que te podría decir que se centra más en la horticultura. En la horticultura tenemos nuestros clientes principales, fruticultura también. Ahora nos encontramos que también está algo nuevo en este país, que es el cannabis medicinal, que también lo usan bastante para fertilizar todas las hectáreas que hay plantadas de eso. Se necesita mucho, las cantidades de compost son muy grandes, ¿verdad? Las cantidades son grandes, sí, claro. Para de repente, para una cantidad de hectáreas, vos tenés que poner 3, 4 toneladas por hectárea, tenés 10 hectáreas, vos tenés 40, 50 toneladas para un emprendimiento relativamente chico. Claro. ¿Lleva mucho tiempo hacer tantas toneladas? Bueno, nosotros el proceso básicamente nos está llevando unos 3 meses. En el entorno de los 3 meses el residuo entra crudo y sale ya pronto o embolsado o a granel, pero ya estabilizado. Y a menor escala, ¿no? Pero para la gente que está en las casas, que quizás les interesa también usar compost, ¿está bueno para plantar? Está buenísimo. Digo, nosotros hay una parte que es jardinería, que es todo lo que es viveros, se usa para plantas, para flores y también hasta para el césped. O sea, esto al césped le da una energía brutal, le da un entramado distinto, ¿viste? Cuando a veces el pasto está un poquito venido a menos. Vos le ponés compost, lo regás y agarra un entramado que te queda como un colchón. Es brutal el efecto. Luis, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias por contarnos un poco más sobre el trabajo que vienen haciendo hace ya 5 años, que la verdad es increíble y han crecido un montón en todo este tiempo, por lo que me comentabas, ¿no? Que al principio fue como medio difícil y que ahora ya están súper instalados. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que estamos muy contentos con el emprendimiento, pensando de repente en crecer un poco para el año que viene. Así que nada, seguir por este camino de valorizar residuos. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Seguimos con ustedes, amigos. Impecable, gracias a mí. Qué bueno, qué bueno es este tipo de empresas, ¿no? Con los fertilizantes y todo que están necesarios, además con lo que tenemos de campo. Igual. Y un poco lo que hablamos, ¿no? Y además un reciclaje de los residuos, ¿no? La transformación en abono, está buenísimo.